Capitán Lightspeed Llámame intrépido, nada puede pararme ahora ¿De qué actualización? ¿De verdad? ¿No hay un carrito espacial donde se les pueda acostar? Melanie, hola, solo estaba salvando el mundo No soy muy de videojuegos Qué raro Estos bebés son de Planet Master, el videojuego He jugado al último nivel, he roto las leyes del tiempo y espacio y los he traído aquí Bebés de videojuego Doctor Arcanis ¿Quién? La mente criminal más retorcida de la galaxia Si se hace con mis hijos, le robará los poderes que tiene Y el primer planeta que conquiste será el vuestro Tenemos que salir de aquí Emitid una orden de búsqueda en todos los canales Estamos buscando bebés Bebés de destrucción masiva Pelearme con bebés espaciales no formaba parte de lo que tenía previsto Temo por mi vida Pero esto es mejor que un videojuego ¡Prepárate para saltar! ¡Nunca estaré lista para saltar! ¡Rendíos alienígenas! ¡Que no os engañen su bonita cara y sus mejillas regordetas!